En la región del Maule hay una empresa local que vende gas licuado llamada H&M que ha llegado a tener el cilindro de 15 kilos hasta 7.900 pesos más barato que las grandes compañías que dominan el rubro. Lo que hace H&M es lo mismo que están tratando de impulsar. Cerca de 150 municipios que pretenden comercializar gas para contrarrestar las fuertes alzas y la escasa competencia en este sector. Pero la distribuidora H&M enfrenta graves problemas. La superintendencia del ramo multó con 189 millones de pesos a LipiGas por no informarle a H&M que mantiene cilindros de esa empresa en sus bodegas lo que afecta directamente los costos del negocio y puede perjudicar a los consumidores. Si bien H&M tiene cerca de 20.000 cilindros, cuenta solo con 6.000 en circulación. Muchos podrían estar en bodegas de los gigantes del rubro. Lo mismo ha ocurrido con otra empresa de Iquique, Uligas. Ambas distribuidoras, H&M y Uligas, tienen cosas en común. Las dos empujan el precio a la baja y han visto disminuida su cantidad de cilindros en grandes porcentajes. Gracias. 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 Gracias.